María Alejandra Espinosa Aguilar, Marial Espinosa y también otro nombre artístico, Flaka Espinosa. Mira, pues antes de ser comentarista era ya boxeadora profesional. Pues mira, comencé como boxeadora amateur y una vez que te subes al ring ya es muy difícil que te bajen. Es extraño, pero es encontrar la felicidad y entonces esa búsqueda de la felicidad te va poniendo otras aspiraciones. Entonces para mí bajarme del ring después de dejar todo, después de seis semanas de una verdadera y absoluta friega de irte a correr en la mañana, de sparring, de no faltar al entrenamiento, pues al final digo, ah mira, así se siente ser feliz y creo que pues eso pasa en otros ámbitos de mi vida. Como tú lo decías, pues también comento boxeo que eso para mí es, en realidad es cada que estoy sentada ahí hablando de boxeo en la televisión, no me la puedo creer. Agradecidísima con todo y es bien. Ya estoy lista, estoy emocionada. Fíjate que siempre me toca que estoy muy muy nerviosa, pero creo que el hecho ahora de haber venido a Juárez y cómo te recibe la gente, y obviamente siempre el equipo de boxeo bien al tiro, lo que se necesite, pues me ha ido calmando y ahora traigo mucha emoción. Ya quiero que sea mañana y quiero subirme al ring y pues tirar, tirar golpes.